¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a iStyle! Hoy os traigo un vídeo de moda y es que os voy a hablar de 10 básicos de Zara imprescindibles para vuestro armario Si compráis alguno de estos básicos es muy probable que los uséis un montón y luego los queráis tener en un montón de colores, eso es así Zara en general tiene muchos básicos buenos pero yo en concreto quiero destacarlos que creo que merecen mucho la pena Los que destacan respecto a otras tiendas, así que bueno, esto simplemente es mi opinión adaptado a mi estilo Por cierto, ya que este vídeo trata de Zara creo que se interesa y es que ahora mismo hay un sorteo activo Podéis ganar dos tarjetas de Zara, una por aquí en Youtube, os dejaré el link aquí debajo en la cajita de información Y otra en mi perfil de Instagram, Beatriz Estrada 09 Los básicos son fundamentales para nuestro armario, son prendas que usamos un montón así que está bien invertir en ellas Y es que combinándolas entre sí y también con prendas más arriesgadas en tendencia, estampados, colores Podemos lograr prácticamente es que todos los outfits de nuestro armario Así que es muy importante no gastar tanto a lo mejor en prendas en tendencia Y yo como sé que estas son prendas básicas que merecen la pena de Zara, prendas estrella Porque es que todas las temporadas las vuelven a traer Muchas de ellas directamente es que ni las rebajan, las tienen siempre como en lineal fijo Y muchas otras que sí que son prendas más de temporada, todos los años vuelven a traer exactamente el mismo modelo Vamos a empezar por este abrigo de aquí y no os hablaré muchísimo de él Porque os hice ya un vídeo especializado en abrigos que necesitáis en vuestro armario Os lo voy a dejar por aquí arriba porque es muy interesante Este abrigo todas las temporadas siempre está Es un abrigo de paño negro y lo chulo es que viene totalmente incorporado esta estola de aquí de pelito Que se puede atar con unos botones Que me gusta mucho porque es de una lana especial que se llama manteco Y aunque no lo parezca abriga mucho más Me encanta atarlo a la cintura, creo que favorece muchísimo más Me gusta mucho la medida más o menos por la zona de las rodillas No es muy muy larga así que favorece Por ejemplo en otoño que aún no hace tanto frío me gusta llevarlo así Y en invierno cuando le añadimos la estola de pelo sintético es que queda tan bonito Le da un toque muy elegante, glamoroso Este abrigo me lo compré hace dos o tres años en Zara Y todas las temporadas lo vuelven a traer Lo mejor de todo es que ahora mismo está en rebajas Creo que en la web está agotado pero a ver si en alguna tienda lo podéis encontrar Igualmente aunque en la web esté agotado No paréis de echar un vistazo porque muchas veces reponen Y también tienen uno muy parecido en versión beige Ese creo que no lo han rebajado Os voy a dejar una foto por aquí Ese me encanta, no lo tengo porque tengo uno de H&M muy 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 parecido Pero de verdad que tanto este beige que os digo como este negro es un básico Todas las temporadas es que ni se molestan en cambiarlo Un clásico lo vais a usar un montón El segundo básico imprescindible son las levitas En esta ocasión yo tengo esta en un color rosa Que bueno a lo mejor este no es un color tan básico Esta levita es una prenda ideal sobre todo de cara entre tiempo No solo está en este color, siempre la tienen distintos colores La he visto en blanco, en beige, en negro Siempre por la web tienen algún color Pero deciros que estas algunas veces si lo rebajas Son los básicos a veces no Pero por ejemplo este rosita si lo bien rebajas Quiero que veáis el detalle del cuello Es súper bonito, estilo Mao Con unas solapas muy pequeñitas ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo abriga? Pues más o menos como las típicas americanas de Zara Que son gorditas, estructuradas Como veis totalmente forrada por dentro Se ata por aquí con un botoncito solo La verdad es que queda precioso Un corte muy clásico Si trabajáis en alguna oficina o tenéis algún empleo Que tenéis que ir como un poco arreglados Este es el abrigo de entretiempo ideal Siguiente prenda de Zara que merece mucho la pena Son las chaquetas de polipiel Estas también me parecen increíbles para entretiempo A diferencia de la delivita interior Que sirve más como para arreglar un look Hacerlo un poquito más formal Esto hace todo lo contrario Los días que quiero ir un poco más casual Darle como un poquito de rollito al look Me paso a las bikers de polipiel En Zara están súper bien Este modelo a la que llega primavera y otoño Siempre lo traen Hay dos, el típico de solapas con un cinturón Que os voy a dejar la foto por aquí Pero yo en concreto tengo este otro modelo Que también es muy clásico Me gusta más estas que no tienen la solapa Y tienen este cuello Mao Y me gusta que no esté el cinturón ese Porque personalmente como que me molesta La calidad es buenísima Toda esta zona de aquí está como acolchada Reforzada Lógicamente esto es polipiel Pero no se ve para nada plasticorra No huele mal No brilla No sé Es que la calidad de este tipo de chaquetas Merece mucho la pena Por el precio que tiene Que suele ser de 39,95 Siguiente básico Este si seguís mi canal No os va a sorprender Porque sabéis que me encanta Y se trata de las americanas de Zara Estas en concreto Para hacer este diseño Se han inspirado en las de Balmain Esas americanas son espectaculares Eso sí, cuestan miles de euros Y en Zara han sacado esta versión low cost Que bueno, tampoco son baratísimas Porque suelen costar alrededor de unos 80 euros Pero es que merece la pena por la excelente calidad que tienen Me acerco para que la podáis apreciar mucho mejor Es una blazer estructurada Forrada por dentro Tiene refuerzos en la zona de los hombros Esta negra no os podéis imaginar La de veces que me la pongo Sobre todo de cara a invierno Y más en primavera Uso esto como chaqueta de entetiempo Esta no es blanca ¿Veis? Es un tono beige precioso También está toda forrada El refuerzo en los hombros Los botones dorados Es que es una maravilla Primero sacaron la negra Y no lo dudé Y luego la han sacado en muchos colores más Yo tengo estas dos Pero también está en marrón En gris La he llegado a sacar en primavera Con un verde menta En azul marino Siempre las están reinventando Porque se venden súper bien Aquí podéis ver Cómo queda la negra Es que madre mía Con este tipo de americanas Elevas cualquier look Yo simplemente llevo un vestido Camisa debajo Blanco Basiquísimo Y con otro básico Que es esta americana No me digáis Que no parece un look totalmente diferente Aquí tenéis la versión en beige Tallan un poquito Oversize No son muy estrechas Esta es la XS Y mi mano Justita A mí me gustaría Que fuese un pelín más pequeña Pero bueno Simplemente tened eso en cuenta Que tallan grandecitas No os cojáis tallas de más Pasado al apartado Abrigos Chaquetas Blazers Vamos a la parte de tops Partes de arriba Empezamos por bodys Y es que Zara Tiene un apartado de básicos Que de verdad Es la mejor Desde mi punto de vista El primer modelo Es este body de aquí Este tiene escote rectos Y tirante de spaghetti Me vais a decir Bueno pero esto está en otras tiendas Ya pero lo que me gusta De este en concreto Es el material Es la cosa más suave Del mundo Como una licra Elástica Pero súper gruesa Y lo que me gusta Es que la zona del pecho Como podéis ver Está reforzada Tiene doble tela No sé de verdad Que es lo mejor En muchas tiendas Hay este tipo de prendas Que os voy a enseñar ahora mismo En versión canaler Y en Zara también Tienen varios modelos De canaler Pero Zara destaca De verdad En este material En el canaler Está muy bien también Pero hay otras tiendas Que su canaler También es bueno En cambio Yo no he visto Ninguna otra tienda Que tenga exactamente Este material Del mismo grosor Lo podéis usar perfectamente Sin sujetador Si queréis Por el doble forro Con este forro Notas como que te sujeta más No sé Me gusta muchísimo El body tiene los clips Lo que no me gusta tanto Al menos de este modelo En concreto Es que aquí tiene La costura Así que si lo lleváis Con a lo mejor Unos vaqueros muy ajustados Se marca un poco Yo eso lo odio A veces me lo desato Y me lo doblo así Hacia arriba Para que no se note Truqui truqui que os doy Y aquí podéis ver Como queda Un escote recto Es que es tan suave Esto te queda bien Con mil prendas Y muy 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 parecido Pero con un tipo De cuello distinto Este de aquí Este lo tiene una amiga Y siempre me decía Bea cómpratelo Es un básico Que de verdad Que no te vas a quitar Esto para primavera Verano Luego es que casi lo usas Como que casi todos los días No os lo digo en broma Para debajo de americanas Para llevar a lo mejor Con una falda O un pantalón De un color más potente Es que no os lo vais a quitar Este lo mismo Este material que os digo Tan suave Tan elástico Que merece muchísimo la pena También tiene el doble forro En la zona del pecho Este es escote halter Y es muy chulo Porque el escote Es más como por aquí El lateral Veis que por aquí Es un poco estrechito Este para mí Es un básico Con toque especial Porque no es el típico Pues de tirantes Y ya está Te queda bien Con mil cosas Pero tiene ese estilo De cuello halter Sigo con estos básicos Este de aquí De la misma familia Es que os enseño así Porque todos son como De la misma familia Que digo yo Exactamente el mismo tejido Aquí en la zona del pecho Con este lo podéis ver mejor Tienen la doble tela Que ayuda muchísimo Este me gusta Porque tiene un cuello Estilo cuadrado Queda muy bien Tirante un poco más ancho Y no os penséis Que de esto Solo están estos colores Está en blanco En negro En beige Luego de vez en cuando También se van un poco De los neutros Y lo sacan en colores Más potentes Por ejemplo Este body Lo he visto en rojo Y creo que está En rebajas Este top Creo que es uno De mis favoritos Porque eso es top No es body Tiene este escote cuadrado Tan favorecedor Es que con esta prenda Nunca fallas Te lo pongas Con lo que te lo pongas Debajo Aunque sea así Un estampado loco Es que te va a quedar bien Y por último Entre comillas Como los más básicos Como un poco aburridos Pero que es eso Es que luego los usáis Son estos de aquí Las típicas camisetas De tirantes Exactamente del mismo material Que me encanta Eso sí Este modelo Que es el clásico No tiene ese doble forro Aquí en la zona del pecho Y bueno Desde mi punto de vista Este es el modelo Con menos misterio De todos Pero a la vez El más básico El que más utilizo Esto ahora en invierno Me lo pongo todos 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 los días Debajo de los jerseys Todos estos tops Los podéis arreglar Los podéis usar lo mejor Con unos pantalones De pinza Pero también puede ser Ropa súper informal La podéis usar a lo mejor En verano Con una simple falda vaquera Y te queda bien Ideal para debajo De trajes americanas En invierno Yo sobre todo Este modelo Me lo pongo debajo De los jerseys de punto Porque es que el material Es tan suave Que se agradece Y te aporta Una capa extra de calor Pero en definitiva Estos son los típicos tops Que en verano Te quedan bien Con mil falditas estampadas Con mil cosas Los necesitas Los quieres En todos los colores disponibles Y yo personalmente Os los recomiendo un montón Vamos a las partes de abajo A lo mejor Esto no os lo esperáis Pero es que esto para mí Es tan básico Son estas faldas pantalones De aquí Que tiene Zara Vienen con un cinturón incorporado Pero bueno Como siempre se los quito Para poner cinturones míos La verdad es que ahora mismo No sé dónde están Y parecen falda Pero lo mejor de todo Es que por debajo Tiene short Esta la saca En todas las temporadas En mil colores En estampados En tonos más neutros En estampados locos Y de verdad Es que es que queda tan bien Esta en beige Yo este verano Bueno es que no me la quitaba Básicamente La llevaba muchísimo Y todas me preguntasteis Muchos os quedasteis Sin ella en temporada Pues sabéis que ahora mismo Está de rebajas Hay de rebajas Esta en beige Y una blanca pura Y una que es blanca pura Que por cierto Ya me la he pedido No me ha llegado Pero ya lo veréis En un próximo haul de rebajas También han rebajado La que es 100% blanca Y después de ver Lo que yo me puse Este verano Esta falda de aquí Obviamente la necesitaba En blanco también Y es que este modelo De verdad Que les funciona tanto Es tan básico Que siempre la sacan En distintos formatos Yo tengo también Esta de serpiente de aquí Que es exactamente lo mismo Esto sí Cuando más me lo pongo En realidad Es en verano Pero te la puedes poner Todo el año Por ejemplo Esta falda Te coges un jersey De punto negro Esta falda Unas medias negras Que ya sabéis Mi truco de las medias Para que parezca Que llevamos unas medias finas Pero en realidad Y súper calentitas Si no sabéis De lo que os estoy hablando De verdad Que tenéis que ver Este vídeo Porque no hay excusa Para no llevar Vestidos y faldas En invierno Una que creo Que merece también Mucho la pena Invertir en ella Es la negra Os va a quedar bien Con mil cosas Eso sí Tenéis que tener en cuenta Que hay dos modelos En Zara Son muy parecidos Y de los dos Sacan distintos estampados Mi favorito es este Que por aquí Tiene una costura Totalmente recta Luego hay otro Que aquí hace Como una costura Un poco así Bueno Os dejaré todos los links En la cajita de información De este modelo Yo tengo la S Una talla más De mi talla habitual Para que me quede Un poco más larguita Es cierto que de cintura Me va un pelín suelta Pero como ya te viene Con un cinturón O bueno Siempre le pongo un cinturón Porque queda súper bien Pues no se nota Que me sobra un poco de cintura Y me gusta Porque así gano Unos centímetros de largura En cambio El otro modelo Que tiene como una costura Diferente Esa talla más grande De esa me probé la S Y no me queda bien Del otro modelo Si que os tendréis que coger Vuestra talla habitual Y del otro modelo Ahora mismo también Tenéis mil colores en regajas Rojo, lila Colores preciosos Y es que este verano Ya os digo Que van a sacar Los mismos modelos En nuevos estampados Ya venís Y así queda Esta falda pantalón ¿Veis? Comodísimo Porque en realidad Es short debajo Tanto por delante Como por detrás En la parte de arriba Te puedes poner Cualquier prenda Un poco más especial Seguro que me preguntáis Esta blusa tan bonita Es de Fashion Nova Os lo mostré En un haul anterior De la marca Y la última parte de abajo Que creo que merece Muchísimo la pena Son este tipo De bermudas de aquí A mí los shorts Son una prenda Que me cuestan bastante Porque por lo general Los que son de tiro alto Que yo siempre voy Con prendas de tiro alto Ya lo sabéis Suelen tener también Las piernas súper cortas Es algo totalmente personal Si a ti te gusta Y corta Por supuesto Adelante Pero a mí no me gusta Enseñar nada Por aquí detrás Yo en verdad Que siempre voy con faldas Porque es que encontrar Unos buenos shorts Sobre todo vaqueros En verano Para mí es visión imposible O son cortísimos De aquí Que se te ve un trozo De nalga O son de esos Demasiado largos Que A ver tampoco es eso Es como Cuesta mucho Bueno Que me enrollo En cambio Estos de aquí De Zara Son maravillosos Son la largura perfecta Quedan súper elegantes No se ven nada Cortitos Pero ya me entendéis La medida perfecta Además Tienen el detalle De los botones Que lo hacen Mucho más elegante Yo tengo este Que es exactamente igual Que esta blazer Para hacer traje Oh es divino esto De verdad Pero de nuevo Este modelo Funciona súper bien Queda de maravilla Tela súper gruesa Calidad excelente Lo sacan en negro En mil colores Hay otro modelo Muy parecido Con Otros botones Diferentes Pero lo que es la estructura Es básicamente lo mismo Y para mí Este merece Muchísimo la pena También tallan Un poquito A lo grande Así que Coged vuestra talla habitual O incluso una menos Depende de cómo Y bueno Así quedan Estos shorts Quedan muy muy bien Ahora me lo he puesto Con la blazer Para que veáis Como el conjunto entero Así es bastante formal Pero luego esto Veis Si me quito la blazer Ya no es tan tan formal Veis Así queda por detrás Para mí Es la medida perfecta Y así como yo Tenéis el conjunto entero Bueno A mí es que estos trajes De Zara Me encantan Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Estos son mis 10 básicos Imprescindibles de Zara Que si de verdad Se adaptan a vuestro estilo Necesitáis en vuestro armario De nuevo Zara tiene muchos otros básicos Que merecen la pena Pero para mí Estos son los que destacan Respecto a otras tiendas Si crees que me ha faltado Si crees que me ha faltado Algún básico Que merece mucho la pena Déjamelo en comentarios Porque me encanta Leeros Entre todas Nos ayudamos Y formamos una comunidad Súper bonita Así que bueno Dejadme en comentarios Vuestra opinión Bueno si te ha gustado este vídeo Como siempre Dame un like Suscríbete a mi canal Para no perderte Ninguno de mis vídeos Y nos vemos muy prontito En un próximo vídeo Un beso enorme Adiós